Música Galletas decoradas de posada navideña en círculo Hola yo soy Lupita y bienvenidos a The Cookie Couture Hoy te voy a enseñar como decoré unas galletas inspiradas en las posadas navideñas en círculo Espero que te gusten mucho estas galletas Son un poquito tardaditas pero la verdad el producto final está bien bien bonito Espero que les guste este video y vamos a empezar Música Ok, primeramente voy a poner icing de consistencia mágica en mis galletas Ya sea que los pongas usando una espátula Música Acuérdate que siempre tienes que darle unos golpecitos a tu galleta Y moverla para que le salgan las burbujas para que luego utilizando un palillo Puedes romper las burbujas que tengas, ok? Música Muy bien ya tengo mis galletas listas ahora las voy a dejar secar completamente Por favor haz clic al link de arriba para ver una forma muy rápida de secar tu galleta Música Ya que mis galletas están secas Utilizando mi esténcil de papel Voy a hacer el trazo de mi diseño Con un marcador comestible Luego utilizando una manga pastelera con icing de consistencia mediana Y una duña del número 1.5 Voy a delinear mi diseño para luego rellenar Esta técnica es muy fácil y es una de las técnicas más tradicionales Para decorar galletas en la cual utilizas un icing De consistencia un poquito más firme Para hacer el delineado de tus galletas Y para rellenar utilizas una consistencia más fluida La misma técnica que utilicé para hacer la virgen La voy a utilizar para hacer San José El burrito y el jarroncito Música Ahora le voy a poner unas estrellitas en el manto Música A la virgencita le voy a poner su gelo Música Música Ahora voy a poner un poquito de azúcar dorada Música Ahora la túnica de San José La vamos a hacer dorada Música Acuérdense que a mi me gusta usar mucho la espátula Porque nada más voy a hacer una galleta de cada diseño Pero si tu vas a hacer muchas más galletas del mismo diseño Es más fácil y práctico ponerlo en una botellita Comprimible o en una duña Música Muy bien Al San José ya le hice su barba utilizando este icing color café Ahora le voy a hacer su bigote utilizando un pincel Y el mismo icing Música Música Aquí le voy a hacer la parte de su turbante usando un icing color verde fuerte Música Al San José utilicé la misma pinturita de aquí de Sweet Stick Y le di unos toquecitos al icing verde ya que estaba seco Ok Ahora este le vamos a pintar su carita Igualmente a la Santísima Dije le vamos a pintar su carita Música Y aquí está este burrito Me encantó el burrito Ok Muy bien para hacer los ojitos hice icing de consistencia mediana en negro Y lo puse en una manga pastelera y voy a usar una duña del número 2.5 Una de las cosas que me dan más miedo son hacer las caritas Porque después de que la galleta está como me gusta Y si lo arruino con los ojitos me da mucho pesar Música Para su naricita ya que está seca La carita le voy a poner el mismo icing Nada más un puntito Música Vamos a hacer el hocico blanco Muy bien Para el Niñito Dios puedes hacerle click al link de arriba Ya he enseñado como hacer este Niñito Jesús Es muy muy fácil y queda muy bonito Hoy voy a hacer una cosa un poquito diferente Utilizando este Sweet Stick Que me encanta Es una de mis nuevas adiciones Y también la piñata Ya les enseñé como hacer una piñata Utilice una técnica un poquito diferente Pero en si es lo mismo Nada más hice menos olancitos aquí Nada más hice menos olancitos aquí Nada más hice en la orilla Y luego voy a poner también aquí el azul del Sweet Stick Igualmente en la velita le voy a poner azul Este Sweet Stick es muy padre porque Es una pintura que es en seco y te va a dar un efecto brillante Tú nada más vas a poner un poquito de agua en la paleta La dejas que se active un poquito Y luego ya puedes pintar directamente El color es muy bonito porque es muy intenso Y te da un color Un brillo muy padre a tu galleta Y luego vamos a poner un poco de estrellita Si tú quieres Ok, ahí está ya el Niñito Jesús A este Niñito Jesús le voy a hacer sus ojitos Le voy a quitar un poquito La velita A la velita le puse un poquitito de edible glitter aquí Y también la hice utilizando las mismas técnicas Primero cubrí toda la galleta con icing La dejé secar Luego hice mi diseño con el edible marker La delineé con un icing de consistencia mediana Luego la rellené con icing de consistencia fluida La dejé secar Con el icing mediano le hice estas rayitas Y luego encima le puse otra vez el icing rosa Que utilicé para rellenarla Nada más utilizando un pincel Me encantaría decirles Cómo hago cada una de las figuras Pero luego Es muchísimo el tiempo que me toma En hacer una galleta Y serían videos súper largos Y luego pues no es muy bueno Poner videos tan largos Porque la gente se cansa Entonces este Les estoy platicando nada más Cómo hago esta galleta Pues para que tengan una idea Obviamente Si tienen alguna pregunta Pues se las contesto Y está muy fácil Primero hice el diseño en un papel Luego lo corté Y ya que mi galleta estaba seca Lo tracé con un marcador comestible Luego delineé Con la consistencia mediana Y utilizando una duya del 1.5 Luego rellené Con icing cafecito Y la dejé secar ¿Ok? En la cita la hice solamente Utilizando el mismo icing Y un pincel Esta rayita dorada Utilice la pintura metálica Dorada de Chef Master Luego el cielo La hice utilizando el seed stick Con el pincel Y puse unos que otros Sprinkles dorados Y ahora vamos a hacer La cañita Y otras cositas En esta galleta ¿Ok? No me gustó que se ve lo blanco Entonces voy a hacer la orillita También Ahora Voy a hacer La caña Y la canela Porque las frutas Normalmente en un ponche Se van hacia abajo Y normalmente No están flotando Entonces No me voy a preocupar Por hacer La fruta Solamente voy a hacer Una cañita La voy a rellenar Y luego Que esté seca La voy a pintar Ahora Ahora aquí mismo Voy a poner Otra Una rajita De canela Esto es lo que normalmente Sale En tu ponchecito ¡Uy! Que rico Ya se me tomó Ok Muy bien Listo Ahora Vamos a hacer Aquí unas florecitas Típicas De los jarroncitos Ya saben Vamos a hacer Un centro amarillo Y luego Vamos a hacer Un centro amarillo Vamos a dejar secar Eso Ahora Tenemos el jarrito Y al jarrito Vamos a pintar Amarillita La Ok Ahora voy a hacer La La cañita La voy a pintar Con amarillo La canela La voy a pintar Rosa Y luego La voy a poner Roja Muy bien Amigos Esto ha sido Todo por hoy Espero que les guste Este video Y me regalen Unos deditos Arriba Y si no Se han suscrito A mi canal Por favor Háganlo Y apachuren La campanita De notificación Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Bye